En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice, Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tienen a una israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿Crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, Yo les aseguro, verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Bueno, este evangelio precioso del principio del evangelio de Juan, de capítulo 1, muestra esa frescura de cómo surge la iglesia, los primeros discípulos de Jesús. De hecho, cuando uno hace un estudio bíblico en los evangelios, así como los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, empieza el evangelio Jesús predicando de una parte a otra y le seguían multitudes. Juan, empieza desde esa faceta por Galilea, luego es cuando empieza a escoger a los discípulos. Juan cambia y Juan se centra en un principio humilde, sencillo. O sea, empieza ya junto al Jordán, donde está Juan Bautista bautizando, y ahí es donde empieza a conocer los primeros discípulos. Es muy interesante este pasaje porque es uno a uno, no son grandes multitudes. Lo que nos está diciendo Jesús es que lo esencial de la fe se transmite persona a persona. Que no es tanto la propaganda, ¿no?, como se hace en el mundo, ¿no?, para vender un producto o para un negocio. Aquí no se trata de convencer engañando al pueblo, ¿no? Porque normalmente, justo todas las técnicas de la propaganda manipulan toda la psicología de la persona, los colores, te mueven hasta instintos. El instinto a veces del apetito sexual y tal, y te quieren vender un carro y te ponen una muchacha, ¿no? Pero todo es manipulación para mover tu deseo a comprar, ¿no? Aquí es distinto. Aquí Jesús dice, aquí no se trata de prosélitos, ¿no?, o de engañar a la gente con el envoltorio. Aquí se trata de autenticidad. Y entonces, por eso, todo bautizado, somos apóstoles, somos discípulos misioneros. Y estamos llamados, como, aquí me encanta, como Felipe, a traer a Jesús a las personas, ¿no? Felipe se encontró con Jesús y luego fue y encontró a su amigo, Natanael, ¿no?, que según la tradición es Bartolomé, la fiesta de hoy. Y entonces, se encontró con su amigo, así como Andrés, también fue y habló con su hermano Pedro y lo llamó y lo trajo a Jesús. O sea, la misión de la iglesia es tan bonita porque es contagiar la alegría que tenemos dentro. Bueno, la alegría es incontenible. Cuando yo encuentro, y yo lo veo en cosas tan sencillas como quien ve una buena película o quien tiene una noticia grande en su familia, ¿no? Nace un niño, bueno, o te has terminado la carrera, ¿no? O sea, situaciones que son muy positivas, eso de la alegría que viene es que uno lo contagia, lo parte en el WhatsApp, a los amigos, por teléfono. O sea, el amor, la alegría es difusiva de sí misma. El Evangelio es buena noticia. Y así como Felipe lo contagió, lo propagó, porque encontró al Mesías, es decir, el que me da sentido a mi vida y da respuesta al pueblo. Todo el pueblo esperaba al Mesías. Entonces, se encuentra con su amigo y le dice, hemos encontrado al Mesías de Nazaret. Y ya Natanael, un poco escéptico, empieza a poner pegas, ¿no? El Evangelio me encanta porque es muy cotidiano, muy actual. Nosotros, cuando queremos hablar de Cristo o transmitir la fe, nos encontramos barreras, escepticismo, ¿no? Y empieza Natanael diciendo, pero de Nazaret puede salir algo bueno, o sea, de ese pueblo. Y Felipe no se arredra, no se desanima, sigue y dice, bueno, vení verás. Pero, ¿qué vería Natanael en Felipe, que son los frutos del Espíritu, ¿no? El amor, la alegría, la paz, el entusiasmo, que lo atrajo. Y dice, bueno, si tú no quieres venir, tú te lo pierdes. Ven y verás. O sea, compruébalo tú, no te voy a demostrar nada. O sea, en realidad, es la experiencia misma. Aquí no engañamos a nadie. O sea, aquí se trata de tú mismo experimentarlo y darte cuenta, comprobar que es verdad. Como dice un salmo, gusten y vean qué bueno es el Señor, pero tienes que gustarlo y experimentarlo. Y total que fue, claro, se quedó como picado. O sea, nuestro testimonio tiene que atraer, tiene que atraer a la gente. Más que convencer, tiene que atraer. Santa Teresa de Jesús decía eso a las religiosas, ¿no? Decía que no hablen de oración a la gente, ¿no? Que venga al convento, ¿no? Pues allí en el locutorio, ¿no? Donde se encontraban con las personas. Dice, ustedes hablen de su vida y que vean en el testimonio de vida algo tan atractivo que cuestione a las personas. Eso decía también el Papa Pablo VI, ¿no? Cuando hablaba en la Evangelia de la evangelización de la Iglesia. La primera evangelización es el testimonio que arrastra, que atrae, ¿no? Y que cuestiona y pregunta a la gente, ¿no? Bueno, ¿y por qué vives así? ¿De dónde te surge esa alegría o esa interés en medio de las dificultades, ¿no? Del dolor. O sea, ¿quién te hace perseverar? Entonces él dice, ven y verás. Total, que llega allí y dice que desde lejos y va acercándose. Jesús dice, ahí tienen un israelita de verdad en el que no hay engaño. O sea, Jesús te mira y te bendice. Y ve la bondad que hay en ti y la proclama. O sea, tu vida también es buena noticia. Jesús quiere que tu vida, como la de Natanael, sea también parte del Evangelio. Y por eso Jesús empieza a anunciar el Evangelio que ve en Natanael, en Bartolomé, ¿no? Dice, entonces, ¿de qué me conoces? Dice Natanael. O sea, queda sorprendido. Dios te conoce. Dice, yo conozco a los que he creado, a los que amo. Y yo conozco profundamente. Dice el Salmo 139. Señor, tú me sondeas, me conoces. Y a pesar de que mucha gente a veces no va a apostar por mí, tú apuestas por mí. Es como los cazatalentos, ¿no? Tú sabes que en mi corazón hay un tesoro muy grande. Y tú tienes esa mirada de bondad. Que sacas lo bueno de cada persona, ¿no? Dice, ¿de qué me conoces? Y Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Alguien en plan de broma decía que, claro, le vio en el bolso unos higos y Jesús ahí dice, uy, este estuvo ahí robando higos del vecino, ¿no? En plan de broma. Había un escriturista que decía que esto podía ser una expresión de la época. Estar debajo de la higuera seguramente igual era una situación difícil. Y lo que Jesús le está diciendo es, eso que tú ocultas en tu interior, esa crisis, esa situación dura, yo la conozco. Y yo te amo en esa situación. Entonces, claro, Natanael se sorprendió. No de que lo vio debajo de un árbol, lógico. Sino que lo conoció profundamente, ¿no? O sea, no había nada oculto para Jesús. Y aún así, viéndolo en esa situación a veces de dificultad, le llama, le atrae. Y entonces dice, fíjense qué bonito, Natanael, de empezar siendo un escéptico, cuestionando, de Nazaret puede salir algo bueno, a hacer una profesión de fe. Es la primera profesión de fe del Evangelio de Juan. Preciosa. Rabí, maestro, le dice, tú eres el Hijo de Dios. Qué fuerte, ¿no? Justo esta proclamación es el final del Evangelio de Marcos. O sea, San Marcos tuvo que hacer el recorrido de todo el Evangelio para que el centurión al pie de la cruz proclamara, este era el Hijo de Dios. Y aquí no se necesitó algo tan grande, tan espectacular. Es sencillamente el testimonio de una persona, Felipe, con su humildad, su sencillez, que atrajo a Natanael y hizo que se encontrara con Cristo. En la primera lectura habla de la novia, ¿no? Que es la Iglesia. Pero que se basa, dice, en doce cimientos, que son los nombres de los apóstoles. Es decir, la Iglesia es apostólica. ¿Qué significa apostólica? No solo que es apostolado, sino que Jesús que instituyó a los doce y ellos a su vez a la siguiente generación de obispos. Y ellos impusieron las manos a los siguientes. O sea, hay toda una genealogía de la tradición de la Iglesia que llega hasta nosotros y que nos garantiza que esta es la Iglesia de Cristo. Pobre, humilde, pecadora, pero santa. El Espíritu Santo a la guía. Y por eso, a veces, porque nos falta esta conciencia de apostolicidad, es que muchos a veces se van de la Iglesia Católica y buscan en otras iglesias. Pero no, esta es la Iglesia que instituyó Jesús con apóstoles tan sencillos como Felipe o Natanael. Vamos a pedirle al Señor esta riqueza y fíjense cómo acaba el Evangelio. Dice, yo les aseguro, dice, mayores cosas verás. Yo les aseguro que habrán el cielo abierto y los ángeles de Dios bajar y subir sobre el Hijo del Hombre. Aquí Jesús hace alusión a la escalera de Jacob. Un sueño que tuvo Jacob, que había el cielo abierto y una escala. Bueno, pues Jesús se define como esa escala del cielo. Si tú sigues a Cristo, si tú llevas a las personas a Jesús, las introducirás en el cielo, donde Dios les va a colmar de bienes. Así sea. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuando mi alma es una llaga, de vacío y de nostalgia, tú estás conmigo, Señor, eres tú, mi vida, Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Como a su madre acuden los hijos sin temor, venimos, madre, a verte, a darte nuestro amor, siguiendo tu camino. Señor, hallamos a Jesús, entre nosotros, madre, todo lo hiciste tú. Entre nosotros, madre, todo lo hiciste tú. Madre, tus hijos vienen cantando alegres una canción, buscando en tu sonrisa, en tu regazo, su protección. Ponen entre tus manos, cual rosa ardiente, su corazón. Te dicen que te amo.